Vamos a hacer un brindis, a ver, por el Perú y por el aniversario de Comercial Chota. Brindamos. A ver, licor bendito, dulce alimento, que haces afuera, métete adentro, para el encuentro, en la subida y en la bajada con mi amada. ¡Salud! ¡Oiga! ¡Salud Chiclayo! Y ahora, suena bien para ti. Oche, para mi gente de Cochicana, Miguelito Flavio, Zapatillas, Irún, Poloncitos, Perú, Perotos, Un abrazo especial. Y esta es, se viene a la voz del canto, la parrandita chelera, de tus alegres de Bamba Marca. ¡Salud! Cerveza, cerveza, yo quiero tomar cerveza. ¡Salud! Cerveza, 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 cerveza. Y yo quiero tomar cerveza. Sí, 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 sí. Porque mi corazón ya está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón ya está sufriendo Porque mi corazón está dolorido La soledad me está matando ¿Por qué será? El sufrimiento me está consumiendo ¡Oye, mami! La soledad me está matando ¡Otra vez! El sufrimiento me está consumiendo Querido amigo, quiero olvidarme de esa guía de atrás Querido amigo, quiero olvidarme de esa guía de atrás ¡Esto! ¡Oye! Tiene salud Miguelito Un cariño para ti ¡Gamón de gato! ¡Oye! Escapó el bebé ¡Salud! La gente de Cochicada ¡Oye bebé! ¡Buena gato! ¡Porfirio! ¡Por favor maestro! ¡Oye, porfirio! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Papá! ¡Vaya, Loro! ¡Cantamos! ¡Cerveza! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo quiero tomar cerveza! ¡Sí, ay, señor! ¡Sí, ay, señor! Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido ¡Alegre! ¡Para la vida! ¡Para la muertecita, patecita, 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 patecita! ¡Cómo lo mueve! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo usa! ¡Vamos a los alegres! ¡Alegres! ¡Alegres! ¡Se va a la marcar! ¡Echa! ¡Vamos a dice! Esa más cerveza que estoy tomando yo Pelado sin quedar Que estoy gritando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Esa es la cerveza Que me sapito yo Que cualquier etiqueta Cerveza que no sé Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá ¡Alegres! 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 ¿Dónde están los cerveceros? ¿Hay cerveceros o no hay cerveceros? ¡Llévate a veras celas arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos Víctor! ¡Besú! ¡Cánta de chiclayo! Cerveza de los bares ¿Dónde voy yo se te encuentro? ¡Gelada! ¡O si queda! ¡A ti cerveza, cervecita! ¡Quiero olvidarse y no puedo! ¿Dónde voy yo se te encuentro? ¡Gelada! ¡O si queda! ¡Gelera! 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 Cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy yo se te encuentro en la tajo si te da ¡Alegres! Pasito por aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Y como vaya el animador, el animador ¡Alegres! 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 ¡Ya! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Chiclayo! Ábreme la puerta, por favor Solita, todo lo que quieras, mi amor Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar, y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar, y después te voy a buscar Solita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu brazo Solita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama ¡Ja, ja, 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 Salud ¿Sí? Zolita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu corazón Zolita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, no quiero dormir en tu cama Te hace borrachito, te estaré llamando En la madrugada, vente a buscarte Así borrachito, te estaré llamando En la madrugada, vente a buscarte ¡Mira qué bonito! ¿Dónde están las solteras? ¡Díselo! Así borrachito, te estaré llamando En la madrugada, vente a buscarte Así borrachito, te estaré llamando En la madrugada, vente a buscarte ¡Alegre! ¡Miguerito! ¡Con clarito! ¡Mira cómo se baila! ¡Oiga! ¡Está buen decito, buen decito, buen decito! ¡Cómo la mueve! ¡Cómo la mueve! ¡Cómo la goza! ¡Cuse alegres y mamá marca! ¡Bresil! ¡Basán a la gente de la Perú, autos! ¡Alegre! ¡Samante! 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 ¡Qué rico! ¡Colame! Seguimos recorriendo el Perú Alegre se va a tomar ¿Dónde están los hinchas de los Alegre? ¡Levántame la mano! Se ha cansado, se ha cansado, se ha cansado Muy bien, Operación Cantina